Hola, buenas tardes. Me encuentro con Cindy García de Primariz Quilting. Así que cuéntanos, Cindy, ¿qué hace Primariz? ¿A qué se dedica? ¿Qué podemos encontrar en tu tienda? Gracias, Luis. Un placer. Bueno, hoy ha sido, gracias a Dios, un éxito de evento. En mi tienda, lo que yo me dedico ahora es a la confección de las aplicaciones, ¿verdad? Tengo, gracias a Dios, cuento con una máquina que corta con láser. Entonces me da la posibilidad de hacer prácticamente cualquier diseño de aplicación para diferentes proyectos míos y si no, que la gente se lleve la aplicación y ellos pueden crear sus proyectos. Podemos ir viendo acá, tal vez. Son como estos que tenés acá, todos estos cortes. Sí, digamos, todas las aplicaciones, todas estas aplicaciones están cortadas con la máquina láser. Una ventaja del corte de láser es que nos sella bien a veces el corte de la tela, ¿verdad? Entonces incluso disminuye el deshilachado que tienen al final las aplicaciones. Exactamente. Y aparte las... hay unas aplicaciones que ahorita les enseño. Bueno, aquí están lo que queda porque se ha vendido, gracias a Dios, mucho. Pero aquí están todas las aplicaciones. Ahora les quiero enseñar un proyecto de este tipo de aplicación. Por ejemplo, este tipo de hoja. Estas hojitas. Este tipo de hoja que, si usted lo ve, de cortar eso con tijeras, no imposible, pero le llevaría demasiado tiempo. Y no quedaría tan perfecto como queda cortado con la máquina. Está como este tipo, está como este otro, que también... Ah, sí. Con tijeras me quedaría eso todo picoteado. Sí. Sobre todo estas plumas. Exactamente. Entonces... Qué bonitos. Sí. Entonces, este, bueno, también me dedico mucho a hacer proyectos y los kits completos. Digamos, si a usted le gustaron estos individuales, yo vendo el kit con las aplicaciones y las telas. Y le diría, digamos, el paquete para hacer los seis individuales. Sí, exactamente. Digamos, bueno, ahorita el que me queda es este paquetito, pero vea que viene cortado todos los cuadritos y las tiritas y todo para hacer, por ejemplo, este camino. Y las instrucciones, ¿qué es importante? Vienen... Unas vienen con instrucciones, otras no. Se le vende la clase grabada para que lo puedan hacer. Ah, muy bien. Este, bueno, aquí está todo este tipo de proyectos. Aquí vienen los kits. También hago... Bueno, yo acolcho. También hago agendas. Se llaman mis apuntes de quilting. Viene personalizada para que ustedes apunten ahí el nombre completo, lista de materiales, paso a seguir. Todas las hojitas son... Estas las diseño y las hago yo también. Qué bonitos. Este, tengo los kits de los bolsos, tengo como pedacitos de tela. Y estos marcos son para los cuadros de exposición como aquellos de allá. Ah, esas son las villas y se vende el kit completo que viene la tabla, el marco, las piezas de madera, las aplicaciones de tela, el gancho de hierro forjado. También vendo este tipo de ganchos para que la gente pueda guindar los quilts, almohadones, bueno. Me gustan mucho de mis diseños. Este almohadón, por ejemplo, es ese que está acá. Ajá, y con este kit le salen los cuatro almohadones. Ah, qué lindo, qué bonito. Sí, ahí vienen las telas ya cortadas. Digamos, uno de los... voy a pasar por aquí, perdón. Uno de los kits que han sido muy, muy exitosos fue este hexágono. Venía así y usted podía hacer el kit completo. Ya no me quedaron telas, pero sí puedo vender, por ejemplo, la aplicación. Bueno, eventualmente se venden con otros colores, otros tonos o otro tipo de telas del mismo tema otoñal, ¿verdad? Exactamente. No, pues muy bonito. ¿Y dónde se encuentran ubicados? Nosotros estamos ubicados en San Isidro de Heredia. Tengo, gracias a Dios, un espacio bastante grande para una capacidad de hasta de 40 personas con parqueo. Damos clases presenciales ahí los sábados, de sábado de por medio generalmente. Tenemos varias actividades próximamente, como el seminario para el Día de la Madre, que es junto con el Jardín de la Abuela, con Emi Quills, con las fronteras de mi casa. Esa actividad va a estar muy bonita. Bueno, tantos proyectos, tantas cosas. También a Colcho tengo... Y estos paquetitos, ¿los he visto en otros lados? No solamente en tu tienda, ¿dónde más se consiguen? Ah, bueno, sí. He visto algunas tiendas que también distribuyen. Gracias a Dios, la cadena de tiendas de Kilogangas. Este, yo les distribuyo a ellas las aplicaciones. Ah, qué bonito. Estos paquetitos son retazos que a mí me quedan de las aplicaciones y que me da mucha pena como botarlos porque se les puede sacar. Y quedan listos para que uno trabaje con otras aplicaciones. Exacto, ya viene con el papel pegado. Entonces, y estos son muy baratos y los pueden aprovechar. Qué bien. Así que bueno, ya saben entonces, si quieren aplicaciones cortadas con láser, pueden buscar Primaris Quilting. Y también todo lo que han visto acá, las clases, los patrones con los moldes y todas las diferentes aplicaciones ya cortadas y listas para ensamlar. Así que vean qué lindo. Así que muchas gracias, Cindy, por este ratito. Y bueno, esperamos dar un curso en tu taller. Entonces, un día de estos. Lo esperamos, nada más lo organizamos y lo hacemos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.